Y vamos a iniciar con Paulina Rubio que bueno como todos sabemos ha sido el año más complicado en la vida de la chica dorada ya que este año hace una cuestión de meses muere el pilar de su vida, el pilar de su familia el ejemplo más grande y más hermoso que tuvo en su vida que fue Susana dos amantes y con quien tuvo una relación padrísima de mucho tiempo, una relación muy linda la verdad que fuimos todos testigos durante siempre amigas, siempre aliadas, siempre divirtiéndose en fiestas o sea verdaderamente eran una con la otra y entonces pues muere Susana dos amantes de forma muy sorpresiva para todos y ahora reaparece Paulina Rubio con un avance de lo que será su nueva canción que se llama Me Gusta y esta canción antes de lanzarla pues viene un breve mensaje donde dice Pau este el mundo se paró, el mundo se detuvo para mí y estoy de regreso ya les agradezco todo lo que me envían de amor, de cariño, de luz tú sabes que es una mujer además pues que sí está trabajada espiritualmente también es una mujer que hace yoga, etcétera, entonces yo creo que fueron meses para ella para ir como asimilando un poco el duelo, realmente está dentro del duelo es muy complejo salir de ahí, o sea no creo yo que ya puede ser que ya lo pasó no, no, pues se fue su mamá imagínate entonces el mensaje es conmovedor, el mensaje es lindo e inspirador al mismo tiempo porque mucha gente que pueda estar pasando por la situación de una pérdida de tu papá o de tu mamá, pues mira Paulina Rubio va a regresar a los escenarios a cantar, a hacer lo que siempre ha sabido hacer entonces, lindo mensaje de Pau, a mí en lo personal me da gusto me parece que es una mujer importante en la industria es una estrella en la industria, es una mujer sí muy importante en el pop en español y creo que es importante lo que estamos viendo su regreso y bueno pues, yo soy de la idea sí, a lo mejor me voy a ir muy cursi, me voy a ir, no sé pero yo soy de la idea que a veces las personas se van y desde allá nos mandan muchas bendiciones entonces yo creo que va a ser un disco muy exitoso para Paulina porque la vida es así a veces en medio del dolor también hay mucha luz pues bueno, ojalá esté lista para regresar porque pues apenas el que está viviendo el duelo sabe cuándo y en qué momento exacto, sí, claro en qué momento regresar y en qué momento volver y pues si Paulina está regresando quiere decir que es su momento ayer justo platicaba con un amigo que perdió hace dos meses a su papá y que fue algo muy doloroso el trayecto fue muy doloroso el camino de los últimos meses fueron dolorosísimos para él y me lo dice, o sea, no, no, no creo que todavía no lo he asimilado ni siquiera lo he llorado como dijo Paulina, se le paró el mundo, ¿no? el mundo se le detuvo el mundo dijo, basta curiosamente ya estaba terminando la gira de Alejandra sí, le tocó todavía hacer algunos conciertos con la mamá al principio arrancó la gira justo cuando arrancó la gira es cuando se da la noticia de Susana y bueno, pues ahí está el mensaje de Paulina Rubio la chica dorada está de regreso lo cual me parece también interesante y padre que ella antes de lanzar la canción pues nos diga, oiga, no es que no esté pasando nada ¿no? porque si ella saca una canción pues ya la gente dice, ay mira, pues ya ya se le olvidó, le valió, etcétera ella dice, no, o sea estoy en el caos pero aún así tengo la inspiración para seguir en el escenario este, y entonces eso es lo es el mensaje que creo que es poderoso es conmovedor escucharla, ¿eh? porque además Pau no es la persona más abierta de sus emociones en las redes, de hecho en las redes pues está mucho más vigente Thalía Thalía siempre nos está mostrando sus mascotas, sus hijos, todo su marido, todo, sus alimentos Pau no, Pau es mucho más reservada entonces el que empiece este lanzamiento con un breve mensaje diciendo aquí estoy, pero todavía no estoy tan cool me parece que es importante entonces, pues bien por la chica dorada me encanta su regreso, la admiro y respeto mucho a Pau ¿no? ay Jesús ¿y ya viste la canción? es que es un previo apenas es como para que lo guardes el pre lanzamiento lo guardes en Spotify y cuando salga ya lo tienes descargado es apenas el previo supongo que sale este viernes tal vez supongo se oye, se oye chavosha se oye como movidita como como y yo sigo aquí como ese tipo de música se oye bien ¿eh? se oye que la canción está padre que como que viene estamos en caucha con la Pau dicen mis friends claro que sí estamos con ella somos team Pau sí estamos con ella sí, por supuesto que sí yo creo que hay que mandarle vibra bonita oiga, vámonos con Jorge Ramos ah caray Jorge Ramos sí que nos sorprendió porque bueno él se dedica a dar noticias ¿no? de todo el mundo y pues el periodista mexicano compartió con firmeza su opinión sobre el papel que han desempeñado las casas reales a lo largo de la existencia y lo que ha contado basado en hechos recogidos por los libros de historia no ha sido precisamente ese cuento de hadas que se muestra esto por la reciente muerte de la reina Isabel por un mundo sin reyes ni reinas tituló su artículo que escribió Jorge Ramos en él hace un repaso al currículum no precisamente impecable de los monarcas durante sus siglos en la corona situaciones más agravadas en tiempos pasados pero que actualmente siguen conservando matices no precisamente muy bonitos dice la historia es imborrable dice Jorge Ramos la reina Isabel II de Inglaterra fue una gran representante de la tradición continuidad y fuerza de la monarquía británica pero también fue el símbolo y esto es aquí donde empieza la controversia fue el símbolo de colonialismo abusos y racismo de un poderoso imperio y añadió sin adornar sus palabras en un planeta cada vez más diverso multietnico y multicultural hemos educado a nuestros hijos e hijas a luchar por lo que quieran no a pensar que se lo merecen por herencia o por nacimiento en la meritocracia y el premio del esfuerzo como objetivo a pesar de las enormes desigualdades y desventajas con las que crecen millones de personas él dijo no necesitamos reyes ni reinas en este mundo y wow está fuerte está fuerte porque estamos hablando de que todos los demás periodistas prácticamente están rindiendo tributo en sus noticieros entiéndase de mis lópez dóriga todos los demás no pues acá en méxico pero en otros países como que no 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 y tiene toda la razón y eso de que fue pasado de racismo y humillaciones fue sigue siendo sigue siendo hace pues bueno la la esta la miembro de la realeza la última que renunciaron no el el megan mary no dijo que la 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 como es morena pues le hicieron este racismo no sufrió de racismo en el palacio no es un eje no son un ejemplo para la sociedad eso es real lo que está diciendo jorge ramos yo ayer lo decía aquí al aire que me parecía un poco hasta surrealista en los noticieros el lunes no cuando veías los protocolos los modos las formas de cómo la despidieron no parecía que la llevaban en un papamóvil no eso bueno pero eso siempre ha existido y parecía como del siglo antepasado si era como estoy viendo una película de otro siglo y no parecía el 19 de septiembre del 2022 eso es lo que realmente nos lo veíamos así entonces yo creo que el artículo de jorge es muy preciso y es muy real y se agradece la honestidad y se agradece que alguien pues diga las cosas como las piensa no es la onda el jorge no no se anda con que ay que los regaciéndoles la pelota no 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 aquí subióse al tren del mame exacto no se subió al tren del mame sino tuvo una postura no y que importante y de que tener postura bueno a nosotros en que nos afecta pues no sé pero a los países donde hay realeza pues como que en que les beneficia no sería más bien la pregunta exacto pues no porque además es una vida de lujos cuando hay un a costa del pueblo hay un mundo desigual no entonces el mostrar tanto lujo tanta cosa y el pues que no se supone que todos somos hijos de Dios y todos somos iguales entonces porque tienen los ingleses o donde hay monarquía que inclinarse o hacer reverencia ante otro ser humano exacto y que además en la serie lo cuentan como un ser humano terrible ¿no? en la serie de The Crown sí claro en The Crown de Netflix entonces ese es el asunto ¿no? o sea es complejo el tema muy complejo pero interesantísimo el analizarlo desde esta desde esta visión desde lo lejos como estamos nosotros ¿no? bueno vamos ahora con Frida Frida Sofía Frida Sofía pues resulta que el caso por agresión en contra de Frida podría ser desestimado fue en el 2019 cuando una vecina de Frida hija de Alejandra Guzmán fue denunciada ante las autoridades por el cargo de agresión luego de que la mujer asegurara que Frida se le fue a los golpes por negarse a salir con ella sin embargo apenas la mañana de ayer se celebró la primera audiencia del caso y aunque se llegó a decir se llegó a decir que Frida podría llegar a ser deportada por esta situación legal en los Estados Unidos ahora el abogado de la influencer asegura que el caso no es tan complicado que tranquilicémonos ¿no? Calmechon Calmechon no pasa nada de acuerdo con la información difundida el representante legal de Frida le reveló que todo marcha a su favor incluso que los cargos podrían ser desestimados hoy hubo corte el abogado estuvo allí Frida no presenció la audiencia pero aparentemente y alegadamente no hay nada grave para Frida y todo se está desestimando recalcaron que las únicas consecuencias a las que se podría enfrentar serían algunas horas de servicio comunitario y no a una expulsión del país ¿cómo llegó a especularse? es que allá van como por niveles ¿no? entonces primero como que ok te voy a mandar a rehabilitarte te voy a mandar a tomar unas clases y servicio comunitario de buenas maneras ¿man de? de buenas maneras sí como que van por o sea no son tan drásticos ¿no? no son de ya órale vas para afuera no o sea como que es primera llamada pero aparte pues para que a los que son residentes o ciudadanos para que los saquen tienen que haber hecho algo brutal contra el país no contra una persona sí no 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 porque pues los problemas sociales y con los civiles van a existir siempre y siempre habrá alguien que a lo mejor también hasta te acuse injustamente entonces imagínase que la justicia se basara en lo que un vecino porque a lo mejor le caes gordo al vecino y ya por eso te va a denunciar y la justicia se basara solo en eso no la justicia en los Estados Unidos creo yo que es mucho más compleja ¿no? que ya vete que te vas Samuel nos manda 20 pesotes mexicanos desde Chihuahua capital hola Samuel hola Samuel oye que nos despertamos con la noticia del palenque que ahí está el palenque ya está el cartel que va a haber fíjate que por primera vez porque hay una feria muy famosa en Chihuahua que es la Expogan la que les contábamos el otro día que Yuri decía que olía a caca pues porque es donde van los ganados ¿no? van las vacas los caballos los ponis todo ¿no? está bien por eso es la Expogan está bien chila está bien padre porque si es como muy conceptual el asunto ¿no? o sea te venden que tus sombreritos pero tus botas pero tus cosas ¿no? bueno total que entonces por primera vez en muchos años la cartelera está mucho mejor en Juárez que en Chihuahua aquí en Ciudad Juárez va a venir Nodal va a venir Pandora y Flas va a venir Alejandro Fernández y allá va a ir JNS 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 y Marisela y le va a ir JNS o sea JNS Marisela Julián ajá feria duelo y luego ¿qué es eso? Polo Urias la máquina norteña y párale de contar no pues nos quedamos aquí en Juárez nos quedaron nos quedaron a deber fíjense que en Palenque pasado ¿se acuerdan ustedes? que sí fuimos a ver a Lucerito y Mijares y fuimos a ver al Potrillo la feria de Santa Rita ajá también fue Carlos Rivera ¿no? hubo un elenco o choncho este Gloria Trevi ¿no? sí María José entonces ahora la verdad es que preferimos quedarnos acá porque acá está más padre acá está Chila acá está acá está padre ya les iré platicando el chisme porque yo sí voy a ir a varios conciertos de los de aquí ¿a cuáles vas a ir? cuenta al de Pandora y Flans y como no con mucho gusto nuevamente y voy a ir a ver a Nodal al polémico Cristian Nodal que siempre le pasa algo viste que andaba bien borracho ayer lo puse aquí en las imágenes en el programa que andaba bien borracho en Las Vegas sí que lo escoltaron pero completamente cayéndose cayéndose Jesús era una cosa que dices tú Dios Santo o sea este chico sí anda anda viviendo la vida la vida muy al límite a los 22 pues ese es que a esa edad es cuando se vive la vida al límite luego a estas edades te tomas eso lo que se tomó él y vas al hospital sí o te ves fuera de tiempo como Pablito Montero como Pablo Montero y dices tú no Pablo ya ya pasíguate Pablo ya rehabilitación pero a las edades pero no pero no Dal mira ahora yo lo que decía es bueno Cristian tiene 23 24 años pero por ejemplo Alejandro Fernández hace 6 años hizo el ridículo en Las Vegas y ya era un señor ¿no? entonces dices tú bueno pues no Dal pues está chavo está viviendo ¿no? dejémoslo vivir no pasa nada tenemos otro super chat de Carlos Ríos nos manda dos dólarotes ¿dónde está Tomasito? Tomasito se está echando una jetita y está durmiendo siempre duerme a la hora del programa como que se arrulla por las voces entonces él se queda dormido y realmente pues pocas veces ahora sí que si lo quieren ver síganme en el Instagram hay diario público imágenes de Tomas y en el grupo anoche subió una un video exigiendo su comida aventando la casualidad aventando el plato cuando no hay comida en el plato lo avienta para que lo oiga uno no le pegas hace ruido no saben es un perro de verdad yo de verdad es un perre inteligentísimo muy inteligente la verdad la verdad no porque lo adore pero sí está muy cañón el Tomas ¿eh? sí está sí le daban cinco vueltas a varios famosos oye vamos con Lucía Méndez ok resulta que nuestra Diana Salazar fíjate que en algún momento echó baile con Jordi Rosado Jordi habló del día que invitó a bailar a Lucía Méndez y no no me hizo nada más el favor fue lo que dijo Jordi dice ese día en serio si me bateron seis o siete chicas claro que aprendes del rechazo claro que aprendes que no siempre van a funcionar las situaciones o sea si te tienes que enfrentar a muchos dolores o momentos complicados dijo en una de las recientes entrevistas ¿sabes? como yo hacía yo para que sí o me volvía divertido porque además todos mis amigos eran hiper ultra galanes entonces era horrible o sea mis amigas me decían que vengan tus amigos sin que nadie los conociera decía yo no hay manera entonces tienes que buscar otras habilidades para conquistar a la gente ¿no? había tres tipos de niñas las que casi no sacan a bailar que también pobres porque lo sufrían igual que yo las que se daban el gusto de elegir tú sí tú no y las imposibles y yo me fui siempre por las imposibles fíjate que autoestima del Jordi ¿no? dice que llegó a una a un antro y que llegó Lucía Méndez digo ya era más grande que yo con todo respeto pero sí evidentemente es de otra generación dice Jordi pero imagínate éramos todos skunkles de 17 y Lucía llegó hiper famosa de 25 26 años mega famosa y todo mundo impactado les digo a mis amigos la voy a sacar a bailar me dicen no hay manera o sea nadie se le acerca ni al dueño del antro dije la voy a sacar a bailar y va a bailar la saqué y bailó y bailamos bien no creas que me hizo nomás el favor a ver un momento un momento a ver los números no me cuadran ¿cuántos años tiene Jordi? Jordi tiene como 51 ¿no? no pero está diciendo que Lucía tenía 25 y él tenía 17 18 a ver 8 años es mayor Lucía Méndez ah no él está o sea Lucía era mucho mayor o reveló su edad sin querer no será de la edad de Jordi tiene 50 años 50 sí tiene 50 entonces nació en el 71 7-1 entonces no está bien lo que dijo o sea las edades bueno es Jordi hay que acordarnos no sabe hacer cuentas no sabe hacer cuentas porque si entonces él tenía a ver Lucía Méndez ¿cuántos tiene ahorita? como 60 y thank you ¿no? pegándole a los 70 supongo ¿no? sí ya ya va más para allá 53 tiene 67 67 entonces le ganaba con 17 años y él tenía 17 Lucía tenía 34 ok se veía de 25 esa es otra pues es que sí a lo mejor pues es que además Lucía bueno hermosísima ¿no? una belleza increíble oye pero qué qué valiente y bailó con él qué valiente y ella qué sencilla porque al final de cuentas pues dijo pues y por qué no le hago el favor a este ¿no? bueno además aparte tampoco es que le han gustado los guapos no me digas que yo creo que lo que le impresionó fue el valor ¿no? ajá el chavillo de 17 años levantarse y decirle bailas conmigo pues a lo mejor le impresionó ¿no? tú te fijas que casi siempre las mujeres famosas yo las he visto en entrevistas y siempre mencionan algo es como algo que siempre tienen en común que las hagan reír que la gente no se les acerca que los hombres por eso duran mucho a veces solteras algunas porque imponen tanto sí que es raro el hombre que tenga la autoestima alta y que diga me le voy a acercar porque yo puedo porque sí aparte la mujer más deseada de México en ese momento ¿no? es que oye Lucía la cantante exitosísima la actriz la reina de las tele no o sea Lucía Méndez perdónenme pero bueno es de las leyendas de este país o sea les guste o no a la gente que luego la critica me parece que esta señora es una leyenda en muchos sentidos ¿no? este de la época de la que se hacían realmente estrellas impresionantes ¿no? entonces yo creo que imagínate acercarse a ese nivel pues tú muy bien Jordi tú muy bien aunque no hiciste bien las cuentas de la edad pero tú muy bien pues es que a lo mejor se quiso ver caballeroso ¿no? también es que la tenía ahí enfrente ¿no? sí entonces dijo en el programa y entonces estaba contando la anécdota o fue en otro lado dijo yo me quiero mejor este ¿cómo se dice? quedar bien ¿no? no quiero no quiero lastimar este egos y mejor digo que tenía 24 y que me gana con con poquitos con ocho años con ocho añitos así le va a dar todas las entrevistas que quiera sí pues sí obviamente estamos en vivo por Facebook Watch nos pueden enviar lluvia de estrellas en este momento enloquezcan además con el compartir y con el me gusta nos pueden enviar un super chat en YouTube nos pueden enviar un gracias si nos ven grabados y también nos pueden dejar comentarios que eso también nos ayuda muchísimo gracias a todos y Gracias.